Muchas gracias por la entrevista. La verdad estamos muy felices por la victoria. Yo sé que no estamos relajadas y mañana va a ser un rival muy difícil, la verdad, pero vamos a ir con todo. ¿Cuál fue la charla después de la victoria del propio y de todo el cuerpo técnico? Que esto apenas es el comienzo, que muy felices por la victoria, pero que no hay que relajarnos. Mañana es un partido también importante, así como el con Nueva Zelanda. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Este desafío personal que tienes en el Mundial, ¿cuál es el tuyo para ti? Estuviste a punto de marcar también el tercer gol para Ecuador. Sí, la verdad, feliz. Yo lo había cantado, pero ya de llegarme un momento, este es un proceso igual y muy feliz de poder sumar puntos en este Mundial. ¿Cómo se encuentran? Fue un partido desgastante también el clima que se maneja acá en Santiago. ¿En lo físico cómo se encuentran? Sí, estuvo cansado. El clima sabemos que es mucha calor, es muy cansado, pero aún así yo creo que por eso son dos días para que nos den el partido y nada. Ya recuperadas para mañana. ¿Cuáles han sido los trabajos que ha mutualizado el cuerpo técnico con ustedes de cara a este próximo partido? En el aspecto físico, a correr demasiado, a practicar full la pelota aérea y nada. Yo creo que mañana va a ser un buen partido como lo fue el anterior. Destacábamos por acá la personalidad al momento de ir a cada balón, a pesar de que tal vez no te apavorecía el tamaño también. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido con esto al respecto? La verdad, todas las rivales eran fuertes, pero aún así yo iba con todo y a cada balón a pelearlo a muerte. El mensaje final también para la gente de Ecuador que les está apoyando desde todos lados, ¿no? En las redes sociales se ve también el apoyo. Sí, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar todo de nosotros y vamos a representar al país como se lo merece. En la parte personal, ¿cómo te sientes? Hay gente también de Equiteñas, la profe Carolina Aro, respaldándolas acá. Sí, yo la verdad muy feliz de que ellas vengan. Para mí es como que esté mi familia aquí presente y es un apoyo incondicional más para mí. Muchas gracias. Gracias.